Empezamos así, con bloopers en el video Buenas tardes a todos, tardes lluviosas aquí en Río Río de Sostras, como dicen aquí Acompañada de mate argentino que me regaló mi amiga Encontré una argentina acá que me vio con abstinencia de mate Así que me regaló un mate con hierba Y toda Argentina, hasta que se me acabe voy a aprovechar el mate Y bueno, acabo de, en estos días, 11 días de lluvia acá Seguidos, sin parar así, todo el tiempo Acabo de terminar el último libro de Janine Roth Janine Roth es la guru de todo lo que es el intuitivity Y el amor propio incondicional Tiene retiros en Estados Unidos y es un sueño leerla Acabo de terminar el libro, el último libro que escribió Su décimo primero libro Décimo primer libro Que se llama Esta Desordenada Magnifica Vida Sí, This Messy Magnificent Life Y me gustó una consigna y le dio vuelta a una consigna Que se repite en muchos de los libros de intuitivity Y de amor propio incondicional Que es esto de que los dietistas crónicos Y los que agarramos el cuerpo como excusa Siempre postergamos para el futuro El poder hacer las cosas que nos hacen felices Entonces vas a empezar las clases de danza O de zumba Cuando bajes de peso Entonces primero vas a hacer clases que no te gustan en el gimnasio Para bajar de peso Para después poder empezar las clases que sí te gustan Cuando estás en el peso que vos crees que es correcto Vas a comprar ropa que te gusta Recién cuando entres en el taller Que querés entrar para comprarte la ropa que te gusta Porque hoy no hay excusa Tenemos ropas de todos los talles Habido por haber Y tenemos muchas marcas Y yo te puedo recomendar marcas Porque hablo con ellas Con las dueñas de las marcas Ropa preciosa en todos los talles Dejas para después Para el futuro Cuando tengas más dinero O cuando estés de novia Para ser feliz Entonces pues te hargas para el futuro Y en el libro dice Y me encanta la vuelta que da Ginín Con esta consigna Que dice que las dietas son la excusa justa Para hacer esto Porque las dietas hacen que Dejes para el futuro Cuando termines la dieta y bajes de peso Y tengas el cuerpo soñado de toda tu vida Para empezar a vivir Y es la condición perfecta Para evadir tu libertad Y me encanta esta vuelta Porque no me la habían presentado nunca Evadir la libertad Cuando dejamos de hacer dieta Que es lo que proponemos Con el comer intuitivo Lo voy a empezar a decir en español Lo que proponemos con el comer intuitivo El dejar de hacer dieta Te encuentras con la libertad Libertad, sí Esa libertad Y la responsabilidad Sobre las consecuencias De los actos que haces ¿Cuál es la libertad? Empezar a decidir por vos mismas Que me parte la boca y que no La libertad de escuchar tu cuerpo Y es ahí donde tenés que volver a tu cuerpo Tenés que sí o sí reconectarte con él Para entender cuándo tenés hambre Y cuándo no Ya no vas a seguir una autoridad externa Que te dice en qué horario Cuánta cantidad Cuántas porciones Cuántos gramos Cuántas calorías Cuánto de proteínas Carbohidratos y de grasas vas a comer Ahora vas a tener que empezar vos A decidir sobre eso Y la consecuencia Que tengas Sobre lo que comes Vas a tener que ser responsable vos Entonces Ya no vas a estar comiendo O te vas a estar atracando De helado O de cosas dulces Como una rebelión A la dieta Que te prohibí esas cosas dulces Sino que si las comes Vas a ser responsable Por lo que comes Si bien sabemos Y a este punto bien sabes Que cuando dejas de hacer dieta Y empiezas a comer intuitivamente Si tenés un periodo De readaptación A tus señales corporables De hambre Y de saciedad Y el hambre Está como Es mucho más grande De lo que vas a tener En el futuro No va a ser tu patrón De comportamiento Con la comida Ni tu patrón De comer La cantidad Que vas a comer Al principio Porque hay más Si salís de Haber hecho muchos años De dietas muy restrictivas Vas a estar Con mucho hambre Y esa es la La parte más terrorífica De este proceso Es que vas a tener Que comer Y te la vas a tener Que aguantar Si llegas a aumentar De peso Pero como le tenemos Tanto miedo A aumentar de peso Ahí desiste la mayoría Vuelve a hacer dieta Porque se creen Que el comer intuitivo No es para ellos Y si Te la vas a tener Que aguantar Pero después De esa subida de peso Puede que se normalice Y te voy a decir Que vas a bajar No busques El intuitivitino El comer intuitivo Para bajar de peso Para nada Lo que estamos buscando Es paz Con la comida Y que no estés Obsesionado con la comida Y tengas estos periodos De restricciones Y después de atracones Y toda tu vida Se desenvuelve Alrededor de eso Entonces Empezás el comer intuitivo Y tenés libertad Tenés libertad Para elegir Entonces Lo único que te queda Cuando tenés libertad Es volver a tu cuerpo Volver a escucharlo Entonces te vas a tener Que salir un poco De la cabeza Que es donde están Todas las reglas Las estructuras Donde hacemos Nuestras normas Lo prohibido Y lo que es legal Lo hacemos en la cabeza Y vas a tener que volver A reconectarte con tu cuerpo Es por eso que yo propongo Mucho la meditación Y en esto de entender Cuando tu cuerpo Y qué te está pidiendo Tu cuerpo Sin juzgarlo Tenés un cuerpo Que responde a todo Responde a todo Y cuando tú salís De la cabeza Y empezás a conectarte Con él Lo vas a empezar a sentir Responde a las comidas Que le metes a la boca Y vas a entender Qué cosas son mejores Para vos o no comer Que no te diga una dieta Que lo descubras vos En tu relación Con vos mismo Y vas a entender Que tenés un cuerpo También que responde A lo que pensás de él Y a cómo hablas de él Y a los que han hecho Sesiones personales Uno a uno conmigo Entienden esto Este proceso es Va a ser Lo que decís acá Y lo que decís acá De vos misma Es cómo vas a responder Tu cuerpo Es una programación Que hacemos de la cabeza O sea Tienes un cuerpo Que responde No solamente A lo que le metes En la comida Sino también A lo que pensás Y a lo que decís De él Entonces Llega un punto En el comer intuitivo Cuando ya pasaste Esa etapa De que comes de todo Y te das libertad De comer de todo Y de normalizar los alimentos Que vas a tener Que empezar a sentir Cuál es el efecto No solamente De tus palabras Sino de los alimentos Que introducís A tu cuerpo Y si empezás a sentir Que comer muchos dulces Te pone O somnolienta O te pone depresiva O te pone un poquito Y como arisca Y la solución Es dejar de comerlos O comerlos En equilibrio Ya no porque te lo diga Una dieta Sino porque vas a empezar A guiarte Por cómo vos te sentís Y vas a empezar A ser responsable De tus actos Porque ya tenés La libertad Por eso cuando Ginín dice esto De Las dietas son La excusa perfecta Para evadir Esa libertad Que tenemos De Comer lo que queremos Pero al mismo tiempo De hacernos responsables De los resultados De nuestros actos Me encantó Porque siempre En todos los libros Leo esto De que Si Postergamos Para el futuro Cuando seamos más flacas Cuando seamos Más inteligentes Cuando entremos En determinado taza de ropa Pero nunca nadie Me había propuesto Esto de Ser responsable Ser responsable Porque vos Porque ya no sos un nene Que tiene que Atenerse a reglas De sus papás Ya sos un adulto Que tiene que ser responsable De las consecuencias De sus propias acciones O sea Me encantó No sé si el libro De Ginín Está en español Si quieren saber más De Ginín Roth Puedo hacer Más videos Sobre ella Pero me encantó El último libro Es una Ginín Después de 30 años De escribir libros Sobre la relación Con la comida De las personas Mayormente De las mujeres Con la comida Después de 30 años Se ve una evolución De una Ginín Muy sabia Muy sabia Y con una experiencia Que es para absorber Con una experiencia Para absorber Así que los dejo Con esa consigna Piénsenlo Comenten Lo que tengan Que comentar Acá abajo Y si te interesaría Algún tema Que desarrolle Proponemelo Aquí abajo En los comentarios Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!